Si, como, el flujo, verán Si, si la vieron, visto, la bella arma Ayer me juraste que me querías Amor verdadero que me prometiste Llorando decías que me olvidarías Solo la muerte me separaría Llorando decías que me olvidarías Solo la muerte me separaría Ya no llore, Sonia Mendoza Mendoza Ahora tú dices que ya no me quieres Que conciencia tienes mujer en tu alma No me hagas llorar por tu amor ingrata Que conciencia tus lamentos Tu has malogrado Y me hagas llorar por tu amor ingrata Que conciencia tus lamentos Tu has malogrado Ya no llores, son muchos calantes Y tu cajón lo llevó ya Y tu cajón lo llevó ya